¿Qué pasa, Borbe maníaco? Soy Borbeck, y aquí os traigo un one shot de Shortest Trip to Earth, una especie de Faster Than Light que recientemente ha salido de Early Access y que los desarrolladores han tenido bien enviarme una clave. Me he jugado al tutorial, me he jugado una run en Challenging, he muerto en el primer combate, así que estoy en circunstancias perfectas para enseñaros cómo es el juego. Como digo, hace poco ha salido de Early Access, podemos ver aquí los últimos parches, y bueno, como podéis ver antes de empezar, el juego está en perfecto inglés, no hay opción de cambiar el idioma que yo haya visto, así que vamos a tener que jugarlo en inglés, y bueno, no tiene pinta de que vayan a traducirlo dentro de poco. Tiene tres modos de juego, que realmente son dos, tenemos el tutorial que si le das, vuelves a empezar el tutorial. Voy a saltármelo, porque el tutorial, pues eso, ya me lo he hecho. Y básicamente tenemos dos modos. Cambian cómo explota tu nave, y si puedes pausar el tiempo o ponerlo a cámara lenta. En el modo normal, Challenging, que es difícil, cuando la vida de tu nave llega a cero, no te mueres automáticamente, sino que vas perdiendo vida máxima cada vez que recibes impactos, hasta que tu vida máxima es cero, en cuyo caso, explotas. En el modo hardcore, una vez tu vida llega a cero, explotas directamente, no tienes ese buffer extra, y bueno, cuando pulsas espacio, en lugar de simplemente pausar el juego completamente, te mueves a cámara lenta, de modo que tienes que estar un poco más hábil con las elecciones. Vamos a jugar en Challenging, porque es suficientemente difícil para mí. Ya digo, el primer combate me han destrozado. Lo he jugado un poco mal, casi, gano, pero he perdido. Así que nada, Challenging. Como veis, bueno, creo que ahora no os lo van a explicar, pero la idea es que vas en una nave y, por cierto motivo, tu nave está haciendo un warpeo de estos por, no sé, las dimensiones espaciales de moverse más allá de la velocidad de la luz, y bueno, pues tienen un problemilla. Y aparecen en medio de ninguna parte y dicen, estamos jodidos, vamos a acercarnos a esa estrella de ahí. Entonces entran todos en, bueno, se congela todo el mundo de la nave, y cinco años después te encuentras en un, bueno, en una estrella que ya sabes dónde cojones estás. Y tu ordenador de a bordo calcula una ruta que pasa por diez sectores hasta, bueno, la Tierra. Y bueno, pues en este aspecto es bastante similar a Faster Than Light, solo que podemos, una vez hayamos desbloqueado los otros sectores, creo que podemos empezar en ellos directamente. No desbloqueo a ninguno, así que vamos a empezar en el primer sector. Y al igual que en Faster Than Light, tenemos que empezar por elegir nuestra nave. Y como bien nos pone aquí abajo, no todas las naves garantizan la posibilidad de victoria. Hay algunas que simplemente son una mierda. Tienen distintos stats, te pone aquí exactamente lo que llevan cada una. Pero bueno, lo importante, por ejemplo, es el número de gentes que, el número de gentes, el número de tripulación que tenemos, cuántos huecos para armas tiene, cuántos otros huecos tiene. Y bueno, aquí tenemos unos stats base de la nave. Los hull points, si no me equivoco, es la vida como tal. Y bueno, aquí tenemos el índice de supervivencia. Y esta es la nave base, como veis, 0 de 10. Es muy improbable que te pases el juego con esta, pero ahí está. En cuanto te pases el tutorial, te dan esta otra. Es más pequeña, ¿vale? Y en general, yo creo que es peor, pero tiene un poco más de deflexión y un poco más de evasión, porque es diminuta. Por lo demás, tiene los mismos slots. Lo que pasa es que tiene menos gente y tiene unos pocos puntos menos de vida. Así que no sé realmente si es mejor o es peor. Y al morir la primera vez, te dan esta. Te dan esta. Que tiene un hueco menos de armas, si no me equivoco. Eso es, pero tiene más gente y más slots generales. Vamos a ver qué es lo que dice. Bueno, dice, tiene más supervivencia. Y bueno, tenemos más naves que podemos hacernos una idea de cómo son. Pero como veis, tenemos que llegar a cierto sector para desbloquearlas. Y bueno, la última es en el sector 9 de 10. Así que... Vale, vamos a jugar con esta porque no sé cómo será. Aún acabo de desbloquearla. Y bueno, nos dice que es una nave de exploración de las anguilas del espacio. Antigua. Que hemos sacado de un museo. Está llena de tecnología poco convencional. Y tiene hippies del espacio. Como tripulación. Muchos de los módulos de la nave funcionan comiendo energía orgánica. Lo cual dice que recomienda raciones extra. Empieza con un Sumeri. Que si no me equivoco es una especie de granja. ¿Me pregunto aquí? No, aquí no podemos pulsar. Bueno. Luego podemos ver la nave por dentro, ¿vale? Igual que en Faster Than Light y eso. Vale, vamos a empezar con esto. Y entonces... Tenemos aquí la tripulación. Que es muy distinta a... A la tripulación que es lo que pizas en otros sitios. Aquí tenemos Fate Points. Que son como puntos de destino. Esto depende de la runa anterior. Vale. Como veis, el First Run Bonus ahora son más cero Fate Points. Pero en la partida anterior, que era la primera run, tenía más cinco. Estos puntos de destino los podemos usar en comprar mejoras. Como veis, la mayoría de ellas están bloqueadas aún. No sé exactamente cómo se desbloquean. Aquí pone en particular... O sea, aquí pone que hay que desbloquear sectores específicos. Pero no sé si es simplemente el sector en general o si tienes que desbloquear algunas cosas. Luego tenemos algunas mejores que son Permanentes. Que es bastante interesante. Las usas y creo que se queda ahí y ya está. Y Locks on Start Game. Sí. O sea, que una de lo pulsas se queda para siempre. Pero como veis, esto cuesta 44 puntos de Fate. Y tenemos pocos. Y luego tenemos algunas que son específicas de las naves. Que simplemente, pues, depende de la nave con la que empieces. Puedes tener unas mejoras o no tenerlas. Bueno, vamos a tener un par de... Vamos a empezar con Capi. Que es un hombre lagarto soldado. Vamos a empezar con un hedonista retirado. Que a veces entrena... O una hedonista retirada que ahora se concentra en el trabajo duro. Y ocasionalmente entrena artes marciales. Tenemos un monje del balance. El Ruinmask. Ah, mira. Este tiene lo mismo. Más monjes. Un veterano ex soldado. Un científico. Y tenemos a Drippy. Que es... Es un aventurero... Ui. No habla mucho. Y lo hace solo en acertijos. Tenemos un... Un... Vidroy Cyber Intelligence Monk. Es súper inteligente y siempre está feliz. Y es resistente al fuego. Y tenemos un gato que se llama Pequeño Bastardo. ¿Puedo operar algunos módulos? Vale. Bueno. Los puntos del destino hay que gastarlos sí o sí. ¿Vale? Si no los gastas, en la siguiente run vuelves a empezar de cero. ¿Vale? O sea... Bueno. Como... De hecho, lo expliqué ahí. Por empezar en el primer sector tenemos 31 puntos. Más lo que ganes en la misión anterior. Bueno, la misión. La run anterior. Vale. Pues vamos a... Vamos a ver qué podríamos comprarnos para salir. Nos han dicho que queremos ciertos recursos extra... Orgánicos. ¿Vale? Así que... Vamos a pillar esto. Es comida. Más comida. ¿Dónde tenemos? Tenemos 330. Me pregunto. El máximo me imagino que serán 400. Depende de los almacenes que tengamos. Este es interesante. Vale. Podemos tener un cocinero ratón. O rata. Nos da más orgánicos. Y... Es bueno cocinando. Vale. Pero perdemos... Perdemos exóticos. Necesitamos tener esto a cero. Como poco. Por suerte podemos gastar dos puntitos y ponernos a cero. Y vamos a ver. Así que por aquí tenemos... Vamos a ver. Módulos viejos, un artefacto, un módulo de integridad, un módulo de integridad, no. Más o menos la integridad de los módulos. Esto es distinto. Otro gatete. O algo. No tienen por qué ser gatos. Pueden ser cualquier cosa. Empezar con un misil. Ahí estoy buscando porque... Otra de las otras... Creo que es esta. No, esto es un laboratorio. Este te da... Senodata. El Senodata es esto, que es... Creo que cuenta como créditos. Bueno, estas son cosas que vamos a tener que ir mirando durante la misión. O sea, durante la partida. Pero ahora os lo explico. Creo que vamos a tener... Creo que voy a tener este. Es mejor que este. Es una versión mejor. Voy a comprarlo. Joder, casi no he gastado nada. Vale, pues vamos a ver qué más podemos pillar. Un... Un módulo random. Empezar con ellos. Bueno, vamos a pillar estas cosas. Aquí tenemos mejoras. Dos armas mejores. Ah, pero esto nos cuesta exóticos. Que no tenemos. Muy bien. Uy. Vale. Puedes tener un animal de guerra. Que... Bueno, pues es un animal de combate. Un pet de combate. Pero que come mucho durante el viaje. Creo que no queremos eso. Vamos a ponernos otro gatete. Little Nook. Mira, aquí está el cocinero rata. Vamos a pillarnos... Yo qué sé. Módulo random. Que es casi gratis. Es viejo. Otro de estos. Tenemos pocos metales. Como veis... Bueno, nos dice para qué es cada cosa. Pero ahora lo vemos dentro del juego mejor. Bueno, podemos pillar simplemente... Mejorar de estas y ya está. 125 sintéticos. 150 metales. También podemos pillar mucho más combustible. Más créditos. Como digo, los créditos son esto directamente. Podemos llevar un científico extra también. ¿Por qué no? Y un... De estos. Una sala de... Para descansar o algo. Y podemos mejorar esto, supongo. Una mejora de evasión. Y ya está. Estamos hasta arriba. Vale. Como veis, tenemos un montón de gentuza aquí. 11 personas. Dos pets. Cero drones. Esta nave no puede llevar drones... Así, parece. Bueno, no es que no pueda. Pero no puede... Empieza sin ellos. Ah, mira. Aquí tenía. Podría haber pillado. Pero bueno. Lo haremos sin ello. Vale. Aquí nos explican. Uy, va. Bueno. Muy bien. Lo he saltado con el botón derecho que soy mongolo. Pero bueno. Nos dice eso. Que estamos en... En medio de ninguna parte. Tenemos que volver a... A esto. Y entonces estamos aquí en el primer... En el primer sistema. Vale. Déjame en paz. Y... Bueno. Hay otro caso que podemos ver. Si no me equivoco. Esto es en sector. Vale. Esto es... Esto es la ruta que vamos a tener que hacer. Espérate. ¿Dónde estoy? ¿Estoy aquí? ¿Estoy en books? ¿Estoy en books? Vale. Bueno. Pues podemos ir a 0. Podemos ir a 1. Este es el primer sector. Vale. Tenemos que ir buscando los... Los puntos de teleport. Hasta que llegamos aquí. Bueno. No tenemos que buscar los puntos de nada. Pero la idea es llegar hasta aquí. Y una vez lleguemos a veo. Tendremos una forma de salir al siguiente... Al siguiente sitio. Vale. Podemos hacer 6 saltos ahora. Podríamos ir directamente. 1, 2, 3, 4. Y pasar directamente al sector 2. Bueno. Igual no. Porque probablemente nos ataquen por el camino. En lugar de eso. Vamos a explorar este sitio primero. Vale. Tenemos el juego pausado. Y... Bueno. Tenemos varias cosas. Antes de eso. Vamos a mirar nuestra nave. Tenemos la vista externa. Vale. Así es como se ve desde fuera. Muy bonita. Llena de putas mierdas. Y... Así es por dentro. Vale. Tenemos como un pasillo gordo. Y... Tenemos una serie de módulos. Podemos instalar módulos nuevos. Vale. Aquí tenemos este hueco. Podemos fabricar cosas directamente en el... En el módulo. En el hueco. Bueno. En el... No es un módulo. Es un hueco. Es un slot. Pero podemos fabricar módulos directamente sobre ello. O... Si los tenemos en el inventario. Que se abre aquí. Pulsando cargo. Vale. Tenemos por ejemplo el maybe bay este. Podríamos instalarlo aquí. O aquí. Eh... Hay distintos huecos. Vale. Estos son híbridos. Pero luego tenemos otros que... Eh... Son... Solo para armas. O que son solo para contenedores. O cosas así. Este. Quiero instalarlo. El microbrewery. Para que tengamos comida extra. Tenemos un reactor de energía improvisado. Una estación de reparación para drones. Que ahora mismo nos hace falta. Y tenemos esto que podemos convertirlo... Ahora mismo lo llevamos en... En... Tenemos guardados. Vale. Eh... Pero la... La gracia de esto es que los podemos... Los podemos... Eh... En cualquier momento convertirlos en 40 puntos orgánicos y 40 puntos de sintéticos. Bueno. Aquí tenemos lo que podemos cargar. Como veis. El máximo es lo de la derecha. 577 de comida. Eh... 600 de combustible. 600 de metal. Eh... 400 de sintético. Y 250 de explosivos. Y 30 exóticos. Los exóticos son para fabricar algunos módulos y para comerciar, sobre todo. Eh... Los orgánicos es la comida. Según nos movemos por el espacio, nos cuesta. Si estamos parados no nos cuesta nada. ¿Vale? El tiempo realmente no avanza. Aunque le... Le demos... Así. Flow time. Como veréis, esto... Pues no baja. El combustible. Pues lo mismo. Se gasta cuando... Cuando estás viajando por el espacio. Eh... Los metales los gastas reparando tu nave. Eh... Los sintéticos. Eh... Sirven para... Para reparar módulos. ¿Vale? Porque en combate te pueden romper el módulo sin petarte la nave. Y... Y... Y bueno. Los explosivos los gastas como munición. Eh... Hay distintas armas. Tienes armas láser, por ejemplo, que gastan energía. Tienes... Otras cosas. Bueno. Nos dice que ha asignado... Esta es la... Inteligencia artificial que gobierna la nave. Que ha asignado a... Algunas... Algunas personas les ha puesto trabajos. Y aquí tenemos los trabajos que les ha puesto. ¿Vale? Entonces podemos sacar a la gente de criogenización y ponerlas en huecos. ¿Vale? En plan... Podemos tener a gente trabajando... En jardinería. Para tener más comida. Cuando nos movamos. Y los que no están trabajando en eso, que se vayan a dormir. Pero bueno. Tenemos distintas cosas. Tenemos una persona ahora mismo encargada de... El bridge. Que es el puente de mando. Que no sé dónde lo tiene esta nave. Pero en algún sitio lo tiene. Vamos a ver lo normal. Oiga. Me equivoco de botón. Vamos a ver lo normal. Vale. Aquí está la gente, creo, gimnándose. Vale. Tenemos la Shroomery esta. Vale. Que... Vale. Pues eso. Te da comida extra. Por tiempo. Y la gente que está aquí no consume. Lo mismo con estos. Pero quiero ver dónde está. ¿Es esto el puente? No. Esto es un warp drive. No. Pero es una persona. Este tío. Que está ya... Está herido. Vale. Entonces podríamos meterle directamente a dormir. Y bueno. Pues... Igual te curas. La cosa de esto es que... Igual te curas. O igual no. Entonces igual lo que hacemos es instalar aquí una... Una medibay de estas. Y asegurarnos de que está curado. Por si llega a un combate o lo que sea. Creo que es lo único que tenemos que está... Que está tocado. Me cago en la leche. Teníamos una forma mejor de hacerlo. Resulta que esto te cura también. Vale. Pues esto podemos... Podemos volver a guardarlo. Y no ocupar el espacio. Digo sin saber dónde está el... ¿Es esto el ponte de mando? No. Esto es un rayo. Ahí tenemos a... Death Bloop. ¿Cuál es el ponte de mando aquí, tío? Ah. Esto de aquí. Esto de aquí. Es que es biotech. Es que dependiendo de la nave... Tiene un aspecto distinto. Pero bueno. Aquí tenemos a Poppy. Que está controlando la nave. Tiene... Pues... Cuatro puntos de... De puente de mando. Y básicamente... Como veis. Hay cosas que pone A. Y hay cosas que pone B. Lo que pone B está operado remotamente desde el puente de mando. Y lo que pone A tienes que... Creo que es automático. Y luego los otros necesitas tener una persona dentro. Como esto. Vale. Tú ya estás a full entonces. Ah. Pues sí. Hemos ido gastando creo con... O igual lo hemos gastado por curarle. Vale. Bueno. Pues si no tienes nada mejor que hacer. Pues irte a dormir. Y nada. Por el momento vamos a ir explorando. Vale. Entonces venimos aquí. Y no sé dónde estamos. Estamos aquí. Esto solo vemos... Depende de nuestro... Nuestro sensor. Pues podemos ver más o menos. Y como veis. Si nos movemos hasta aquí. Vamos a gastar 11 puntos de combustible. O 10. La cosa es no meterte directamente en los sitios. Sino analizar primero. Vale. Esto es un planeta con la atmósfera. Y como veis hemos consumido... Bueno. Hemos consumido combustible aparentemente. Vale. Y vamos aquí. Y nos dice que este... Este planeta está cubierto por las ruinas de una... Civilización primitiva. Probablemente de la era digital. Hay cráteres particulares en la superficie que indica la posibilidad de que esta civilización... Se hayan podido reventar a sí mismos en una guerra nuclear. Entonces puedes simplemente pirarte. O dices... Bueno. Vamos a ver si podemos sacar algo de aquí. Y miramos. Hacemos el prospect. Y... Y bueno. Pues no hemos... Pues la mayoría estaba hecho mierda. Pero hemos sacado combustible, metales y cosas sintéticas. Peridades sintéticas. Vale. Vamos a mirar este otro sitio. Una gigante de gas. Aquí está. Y básicamente podemos sacar combustible gratis. Dice que hay poco riesgo. O menos de lo... De lo normal. De riesgo de accidente durante la recogida de combustible. Así que... Lo llevamos. Hasta que empiece a estar demasiado disperso para que merezca la pena. 77 puntitos más de combustible. Si te pasas, no te puedes mover hasta que decides qué hacer con las cosas. Normalmente las puedes convertir en otras cosas. Vale, vamos a mirar estos dos. Esto es un warp gate que nos lleva a Lagus. Y esto es otra gigante de gas. Vamos a ver si... No tiene el tipo de combustible que usamos nosotros. Vale. Esto es Lagus. O Lagus. Entonces, si miramos... El sector. Lagus es aquello. Interesantemente, nos ahorraríamos pasar por uno. Hace que consumas menos. Vale. Pero bueno. Te pierdes lo que puedan tener en el otro sistema. Así que... Vale. Esto tiene un alto valor. Hay asteroides grandes. Dice que ojo, cuidado, que podemos chocar. Vamos a ver qué tal. Vale. Una persona ha sufrido daños. Hemos tenido que... Bueno. Nos hemos llevado metales y hemos tenido que consumir algo de sintéticos. Vale. Entonces ahora si miramos aquí, tendremos una persona herida. Tú. Vamos a mandarte a curarte. Antes de seguir explorando. Ya está. Puedes venir aquí. Tenemos... ¿Qué armas tenemos? Por cierto, tenemos un rayo MP. Que no ignora escudos, pero entiendo que revienta los escudos. Tenemos... Bueno, defensa de puntos. Esto es... Espera, si te disparan misiles. Más tenemos. Un generador de escudos. Unos cañones de biotech. Esto... Nunca... Reflecta. Ignora el escudo. Esto, allá donde disparas, allá cae. Lo que pasa es que, por lo visto, no hace mucho daño a los módulos. Sino que es para petar la estructura de las naves. Y... Gasta... Consume fruta para disparar, básicamente. Tenemos una bomba de... 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 Mites. Esos son... No me sale la palabra ahora. Como... O piojos o cosas de estas. No son piojos, son... Bueno, son bichillos, ¿vale? Básicamente lo que disparas con esto. Bueno... Vale... Vale... Ah, y por cierto, nuestra nave se llama Sinceridad Fiera. Muy bien. Vale, bueno, pues... Joder, siempre... Pulsar escape no te lleva a esto. Y me raya, hay que pulsar el tabulador. Vale... No tenemos nada más que hacer aquí. Podríamos usar esto para saltarnos lo que decíamos. O podemos... Pues simplemente... Venir al sector. Y decir... Vamos a ir a uno. Y vamos a pasar de... Cerón. Y... Uy... Llámed. Eso es malo. Vamos a pausar. Vamos a pausar. Y ahora cuando viéramos... Vemos que nos van a atacar ya directamente. Bueno, igual no nos atacan. Ahora veremos. Tiene una flota. Vale, no sabemos lo que tiene. Vamos a hablar con ellos. Son piratas ratas. No es nada. Tenemos que alimentar a nuestras familias. Podemos darle 100 orgánicos. O podemos entrar en combate. Vamos a darle 100 orgánicos. Más que nada porque... Quiero que este one shot dure más de... 25 minutos. Así que... Vamos a... Que vale. Que se llevan... Se llevan los 100 de comida y nos dejan en paz. La siguiente vez que tengamos una flota ya veremos. Nos enfrentaremos a ellos o algo. Vale, ahí tenemos otra flota. Vamos a ver si podemos echarles un vistazo. Vamos a pasar de ellos por ahora. Tenemos otro planeta con atmósfera. Vale, podemos hacer varias cosas. Podemos pirarnos o podemos dejar el ecosistema funcionando. Con lo cual creo que podemos simplemente... Bueno, o sea, nos dice que es un sistema que está ahí... O sea, un ecosistema que está lleno de vida y que podríamos... Y cojarvestiarlo. Eso es como cosecharlo. Vale. Podríamos sacar, pues, organics. Hay geysers bioquímicos interesantes por todas partes. Y... Y bueno, pues que podríamos convertir lo que expulsan los geysers, que son como microbios con una composición volátil, en explosivos. Entonces, si gastamos 40 de combustible, que podemos gastar, sin mucho problema ahora, podríamos sacar bastantes cosas. Y creo que es interesante. Porque vamos a querer eso. Vale, gastamos 40, sacamos 21 de combustibles, 55 créditos y 168 de organics. Muy bien. Vale, vamos a ver si este de aquí lo podemos explorar otra vez sin sufrir muchos problemas. Uy, a ver si acierto. Oye. Pues no puedo. Un momento. ¿Vuelto atrás? Ah, no, claro, aquí está uno. Es que ahí ya estaba. Estoy confuso. ¿No había estado en Bucks antes? Bueno, pues supongo que podemos ir al siguiente sector. Al Laus, finalmente. Tenía que haber usado la que ahí, ya que estaba. Habría sido más barato, pero bueno. Mira, este... Tenemos aquí un... Pues eso, que está... Una nave que está chatrizas en el espacio. Que está a punto de... Bueno, está medio disuelta. Un destructor espacial. Y no parece de... Bueno, parece que nadie la ha saqueado todavía. Así que vamos a aprovechar. Y mira, hemos sacado un módulo de... De ECM. Ahora veremos lo que es. Vamos a mirar aquí. El módulo en cuestión. Mejora... Mejora todo. Así que vamos a ponérnoslo aquí. Mejora nuestra vida. Y mejora la evasión. Un 4%. Como veis, la vida es esto de aquí. Son los Zip Hit Points. La evasión es esto. Y es automático, además. Simplemente teniéndolo. Bueno, depende también si tienes energía. Pero tenemos energía para todo, si no me equivoco. Y tenemos demasiado... Demasiado cargo. Vale, tenemos 404 de sintéticos. Así que tenemos que hacer algo. Vamos a hacer un paquete. Con los que sobran. Y ya está. Ya podemos movernos otra vez. Bueno, aquí esto... Esto es un mensaje. Esto nos avisa, ¿no? De cositas. Estamos dentro de nubes. Así que tenemos menos sensor. No podemos pillar más contenedores. O sea, no podemos pillar más sintéticos. Hasta que no tengamos más contenedores. Estamos casi hasta arriba de explosivos. Casi hasta arriba de metales. Pero bueno, sí, ya lo podemos ver aquí. Y podemos craftear ciertas cosas. La cosa de esto es que... Una de las cosas que podemos craftear... Claro, no sé cómo lo podemos mirar porque ahora no tengo ningún módulo disponible, pero... O sea, no tengo un hueco. Esto es la energía que estamos gastando. Ahí... Podríamos mirar el slot de debajo. Y bueno, pues eso. Podríamos gastar cosas en comprar esto. Y como veis, podemos mejorar algunos slots de armas para poder tener más. Pero bueno, por el momento vamos a no hacerlo. Vamos a mirar qué más podemos hacer en este sitio. Hemos sacado el shipwreck ese. Vamos a mirar esto. No, esto es... Leaf. Esto es volver al sistema anterior. Oh no, viene otra flota. Vale, bueno. Tienen un explosivo. Quieren comernos. Quieren comerse a uno de nuestros tripulantes. Podemos decirle a uno de los nuestros que sufra 10 heridas no letales. O podemos decirle que no queremos querer combate a nadie. Vamos a decirle esto y vamos a tener un combate. Y así enseño esa parte también. Y... Y bueno, que básicamente que nos van a comer igualmente. Vale, vamos a pausarlo primero. Y entonces tenemos a gente criogenizada. Vamos a sacarlos de ahí. Vamos a mover a la gente a las posiciones de combate. Tenemos 3 en armas, 2 en defensa de puntos. Tienen que salir de aquí. Eso sí, tendría que haberlos sagado un poco antes. Y entonces ahora el combate... El combate es curioso, ¿vale? Porque lo que haces es seleccionar un arma y dices dónde quieres que dispare. Y como veis, el área de disparo, cuanto más lejos está de tu nave, más grande es, y básicamente creo que tienes el mismo porcentaje de dar en el centro que de dar en los costados. De modo que si intentamos disparar aquí a este módulo, a este motor, pues probablemente fallemos la mayor parte del disparo. Mientras que si paramos aquí al centro de masa de la nave, pues probablemente demos algo, al menos. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. ¿Qué tienen por aquí de todas formas? Tienen el warp drive, el generador de escudos, una torreta... ¿Qué eres? Uy, la bomba esa. De armadura. Vale, vamos a tirar esto en el centro. Vamos a tirar esto por aquí también. A ver qué pasa. Y tenemos el rayo este que... peta los escudos y peta los módulos. Y además tiene... se apunta mejor, como podéis ver. Entonces tiene menos área, es más fácil decir exactamente lo que queremos. Creo que queremos petarles el reactor. Con esto les apagaríamos la luz en todo, si podemos. Y... Vale, vamos a tirarles esta. Si les damos, pues... En principio se come a la tripulación. Lo cual sería como irónico, teniendo en cuenta que esta gente nos quiere comer a nosotros. Tirarlo aquí. Vale. Pues vamos a quitar la pausa y vamos a ver qué es lo que pasa. La gente debería salir lentamente de aquí. Vale, ahí va nuestra... Nuestro... Nuestra bomba. Y... Bueno. Ni tan mal. Ha caído en buen sitio. Creo. Como veis, ellos se han puesto a reparar. Creo que todavía no nos han dado... Sí, no. No nos han dado en nada todavía. Disparamos. Y fallamos completamente. El... Este, Poppy, está disparando, ¿vale? No necesita que haya gente puesta en todos los sitios. Bueno, tú estás disparando a mano, pero... Las torres... Ah, bueno, ya tienen gente. Pero mientras no tenían gente, podía disparar. Lo que pasa es que tiene menos precisión si dispara el... El puente de mandos que si dispara una persona. Vale. Buenos disparos, buenos disparos. Vale, vale. A ver si tenemos defensa de puntos. Esto puede ser horrible. Esto puede... Puede mandarnos a la mierda. Creo que es que... Vale, aquí está. Dos reactores. Vale, pero lo que vamos a hacer va a ser... Ya que esto no ha servido mucho, vamos a poner a la gente a reparar cosas cuanto antes. Porque necesitamos la... La energía, entre otras cosas. Y aquí además tenemos... Tenemos este... Este pedazo de boquete. Que... Tener fuego a bordo es lo peor. Ya os aviso. Vale, están intentando huir. Están intentando huir. Vamos a ver si podemos... ¿Dónde tienen su warp drive? Está aquí. Me gustaría acertar, pero es que... Creo que no puedo... No puedo hacerlo manualmente. Igual con esto. Si disparo ahí. Vamos a ver si... Asesiona a la flauta. ¡Ey! Buena. Hemos petado un reactor. Venga. Con eso le hemos parado la huir o drive. No pueden... No pueden salir porque están sin energía. No. Y nosotros no estamos mal. Tenemos un par de boquetes también, pero... ¡Oh! Vale. Se hemos petado la nave. Perfecto. Vale, como es que cada vez que hemos disparado hemos gastado cositas también. Matarlos. Nos llevamos un exotic. Un punto de destino. Un montón de sintéticos, metales y un módulo. No está mal. Está mal. ¿Qué es lo que nos llevamos? Una torreta. Hmm. No podemos instalarla a ningún sitio. Pero creo que es... parecido a esta. Es un poco... moñas, parece. Pero esto no es una torreta. Esto es... O sea, pone que es una... Pone que es una torreta, pero... Vale. Es de... Es de defensa. De countermeasures. Vale. Pues por el momento lo vamos a guardar. Y... Vale. Tenemos ahora exceso de cosas. Tenemos demasiado sintéticos. Vamos a convertirlo en combustible, por ejemplo, que tenemos menos. Y... Vamos a ver. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a asegurar... Bueno. Creo que no necesitamos reparar tanto. No tenemos a nadie herido, por suerte. La verdad es que eran bastante... bastante torpes los atacantes. Tenía gente que... O sea, podía haberlos sacado de donde estaban, pero bueno. Vale. Vamos a hacer eso. Y los que... No estéis haciendo eso. Vamos a poner a una persona a trabajar en esto, porque creo que eso nos aumenta el alcance. Y los demás, pues vais a dormir. Y así consumís menos. Vale. Vamos a mirar... Esto. A ver qué más tenemos por aquí. Alguien ha tirado un SOS. He chocado con un asteroide. Vale. Que evite pasar a través de... Por el medio de los asteroides. Creo que no ha pasado absolutamente... Sí, hemos perdido un punto. Perdido un punto. Vale. Vamos a sacar a una persona. Vale. Alguien está... Bueno, vamos a encontrar una cosa. Nave de batalla imperial de las ratas. Y que estaban atacando naves sin marcar. Vamos a investigar. Vamos a encontrar el sitio donde se han chocado. O donde han petado. Donde no han petado. Vamos. Y hemos sacado algunas cositas. Explosivos, metales, sintéticos. Algunos módulos. Creo que estamos hasta arriba. No quiero... No quiero eso. Pero bueno, como veis este está... Está un poco tocado. No tenemos misiles. Pero la verdad es que me gustan las armas que tenemos. Así que vamos a guardar esto por ahora. Y vamos a sacar combustible extra porque la verdad es que no tenemos mucho combustible. Creo que era Organic Synthetics. Esto de drones creo que lo voy a convertir en scrap también. No, ahora mismo no. No estamos. No se olvide mucho lo que nos da. Vale, esto nos puede dar combustible si no lo necesitamos. Vale. Joder, tío, siempre pulso el botón que no es. Vale, pues vamos a intentar no matarnos. ¿Tú qué? Hay combustible. Y bueno, hemos conseguido bastante combustible y hemos perdido algunas cosillas por el camino, pero no pasa nada. Vale, y aquí tenemos una cosa interesante. Podemos sacar más combustible, pero tenemos que meternos dentro de la atmósfera del planeta y es un poco chunga. Entonces, podemos usar nuestra nave o podemos fabricar bots, ¿vale? Consumir 75 puntos de Synthetics, fabricar unos bots que lo hagan por nosotros. Vamos a hacer eso porque nos sobran los Synthetics ahora mismo. Y nos llevamos 112 combustible más que nos vienen muy bien. Vale, vamos a ver si puedo... Yo creo que no puedo no chocarme con los esteroides, la verdad. Pero bueno, creo que tampoco nos hace falta. Vale, aquí podemos sacar cositas. A ver si sacamos sintéticos extra, pues sí, metales y otro módulo. Es un módulo de... Es una torreta antigua. Un microcañón que genera el escudo. Esto es una torreta que dispara pium, pium, pium. Plan balas. Vale, vamos a guardarla por el momento. No tenemos tampoco sitio infinito, así que llega el momento tendremos que deshacernos de algunas cosas. Creo que hay tiendas, así que preferiría hacerlo ahí, pasar por una tienda y dejar las cosas, pero bueno. Pues hemos acabado en este sistema, podemos venir a... Mira, un trade site. Bueno, aquí también lo tenemos. Y aquí hay dos flotas, mejor vámonos aquí. Parece más seguro. Pshum, llegamos al sitio y tenemos una estación espacial. Vale, como veis, ahora que tenemos una persona en el... Bueno, estamos aparcando. Como veis, ahora que teníamos una persona en... aquí, en el módulo este, pues teníamos muchísimo más alcance con el sensor. Vale, lo primero que vamos a hacer va a ser vender... Aquí. Vamos a vender esta. Si me acuerdo cómo se hace. Sources y repairs... No necesitamos, ¿no? Ah, bueno, mira, podemos gastar un poquito y nos reparan el exterior de la nave y esas cosas. Tenemos un par de toques. Vale. No quiero comprar. Quiero... Bueno, podemos meter gente nueva que vienen con pistolas. Y podemos... Podemos comprar y vender cosas. Creo que... Creo que quiero comprar todos sus orgánicos y podemos vender exóticos. Como veis, nos dan muchos créditos comparado con lo que nos cuesta. O sea, 100 orgánicos son 200 créditos. Los exóticos son 64. Así que vamos a hacer esto. Necesitamos combustible ahora mismo. Y esto me parece que si lo quiero... Creo que esto si lo quiero vender me va a tocar hacerlo yo a mano. O sea, no venderlo sino hacer esto y vender las partes. Interesante. Bueno, pues por el momento no queremos entonces. Porque, yo que sé, lo mismo lo podemos usar en el futuro. También podríamos pillar módulos mejores aquí. Bueno, mejores no sé, pero otros módulos. Tan a ver es que es muy particular con todos los módulos estos biológicos. Podríamos comprar un misil. Lo que pasa es que a qué gusto aquí no tienen. ¿Podemos fabricar uno? Sí. Sí. Aquí podemos fabricar otro. ¿Qué es lo que requiere? Ah, requiere exóticos. Bueno, no pasa nada, usamos lo otro. Estamos sin combustible. Es imbécil. Vale. Ah, bueno, no, el combustible no era el problema. Habíamos comprado un montón de orgánicos. Vale, vamos a comprar combustible extra. ¿Cuántos créditos tenemos a todo esto? 124. Vale, sobraos. Vale, estamos bien. Pues vámonos. Aquí no hay nada más que hacer en este sitio, así que vamos simplemente a pasar al siguiente punto. Supongo que podríamos venir podríamos dar toda la vuelta. Podemos simplemente ir a peo. Vale, tenemos un comerciante de metales. No podemos venderle exóticos porque no tenemos o podemos conseguir esto que no tenemos tampoco o pagar 166 créditos que no tenemos. Vale, pues no vamos, no tenemos nada que hacer. Tenemos enemigos aquí posiblemente, eso sí. Vamos a sacar combustible otra vez. ojo, cuidado, nos dice. Por lo visto nos dice, recibimos un mensaje que dice que el planeta este que es, que los dueños son una corporación minera, básicamente. Podemos simplemente irnos o podemos luchar contra los satélites de defensa o podemos tirar misiles, gastar 40 explosivos y conseguir combustible extra. Creo que quiero el combustible extra. Vale. ¿Dónde está el ataque? No, no, no quiero saber esto. Hay más defensas cuando nos estamos acercando. son microminas que nos petan un poco la nave. Y ahora sí. Un accidente también. Tornado de plasma ha causado una pequeña explosión. Joder. Ah, bueno, vale, estos son metales y tal. Pero bueno, hemos sacado un montón de combustible. Vale, esto es un problema. Vengo. Uy, espérate. Vale, no, podemos entrar aquí. No, déjame en paz. Vale. Nos van a atacar para en cuanto salgamos. Podemos, podemos aún así pasar al siguiente sitio, pero vamos a ver. Vamos a comprar todo el combustible que podamos aquí. Vamos a 124 créditos. Y lo que voy a hacer, lo que voy a hacer va a ser, pero no podemos reparar todavía. Vamos a venir aquí al cargo. Todavía me estoy haciendo la interfaz, es un poco rara. Y una cosa que no me gusta este juego es que los mensajes pueden salir fuera de la pantalla. Vale. Es un poco un cristo porque, por ejemplo, cuando tienes el Quick Leches este, esto por defecto viene aquí abajo y tú no ves nada. Menos mal que lo puedes mover donde quieras, pero... Vale, pues vamos a deshacernos de esto. Sí. Vamos a deshacernos de esto. Sí. Vamos a deshacernos de esto también. No sé si es de evasión, pero es peor que los 4 y 4, creo. Esto nos da un montón de Organics y Exotics. Este lo vamos a convertir en lo que era. Esto es un 40 y 40 Organics y Exotics. No, espera. Organics y y Tetix. Vale, bueno. Está bien. Esto nos volvemos a guardar. Medbay y este es que tenemos mejor. Esto nos da 4 Exotics. Y un montón de Synthetics también. Vale, voy a hacer una cosa. Voy a recuperarlos. Vamos a deshacernos de este también de drones. Este reactor parece una mierda. Vamos a ello. Vale, entonces en lugar de venderlos, o sea, en lugar de pues eso. Vamos, vamos a deshacernos de 167. Si ya tenemos todo bien, tenemos un montón de de Exotics también. algo más que quiera de aquí. Podría comprar más combustible, pero creo que lo que vamos a hacer va a ser reparar todo. Vamos a tener un combate ahora. Y vale, hay algo interesante aquí que queramos antes de salir. creo que no. Hay muchísimos módulos en este juego, o sea, de cada tipo además tienes que tener consideraciones en plan este es un tipo especial que gasta sintéticos, este es un tipo especial que gasta otra cosa. Vale, vamos a tener a la gente ya preparada para el combate. Solo tenemos un reparador caro, el otro creo que es que es el gato. Vale, deja de trabajar en esto y asegura de que estamos reparando porque en cuanto salgamos vienen naves. Nos piden impuestos. Vamos a luchar contra ellos y vamos a ver qué es lo que pasa. Probablemente sea el final. Vale, stop. Vale, pues tenemos creo que tienen esto es el el puente de mando tienen un misil capitán capitán no, capital tienen una gatling un láser defensa defensa antimisiles motor bueno, este este láser gigante y un cañón incendiario vale, vamos a ver si podemos hay que pulsar el botón derecho para aceptar si podemos petar esta parte supongo y tú dispara por aquí a ver si puedes petar algo también y podemos tirar los nukes de todas formas esto esto que es lo que hacen crea fuegos supongo que podríamos intentarlo a ver qué pasa vale, ahí van los dos bomba bueno, uno ha fallado pero mira hemos prendido fuego a esto perfecto eso saca a la gente de ahí venga esos han sido buenos disparos que era esto es un tanque de combustible el fuego es un coñazo vale, así que haberles prendido fuego a esto como veis fijaos toda la gente que está bueno, dos personas tampoco es que esté atrayendo una maravilla uy, mira habría estado bien que les diera creo que no tenemos forma de defendernos contra esto no ha pasado nada nos ha hecho un pequeño agujero buenísima vale, están intentando pirarse es este de aquí vale, tú vas a disparar aquí a ver si podemos evitar que se piren creo que he fallado el disparo vale, ¿dónde tienen los generadores? estos son tanques de combustible torreta creo que podéis disparar aquí en general defensa no sé dónde tienen el generador ¿es esto? no, estos son explosivos ah, este es el generador está tocadillo vale, los hemos petado pero nosotros hemos perdido algo también por el camino no no, creo que no pero oye está muy bien nos hemos llevado un montón de cosas de este combate lo hemos gastado tan bien y nos hemos llevado un módulo de es un reactor de puta mierda lo vamos a convertir directamente en basura y bueno pues aquí podríamos ver un resumen de la civilización esta si queremos pero en general dice que son los ratillas estos son los bichos fáciles del juego esta tecnología es inferior pero que bueno podemos tener problemas con ellos de todas formas vale vamos a convertir esto en combustible y esto también y ahora vamos a ver que tenemos aquí tenemos mucha gente que está haciendo estas cosas y no hace tanta falta vale creo que eso que no tenemos que reparar nada creo que bueno tenemos la la nave un poco rota pero lo demás nos ha salido bastante bien creo que no tenemos ninguno de los módulos está mal así que guay vale pero por ejemplo tú quién eras tú no estás haciendo nada qué pasa si usas esto está apagado esto se puede encender vale ah y esto es lo que está reparando la nave si no me equivoco está gastando está reciclando explosivos y sacando comida vale esto esto no es lo que queremos ahora mismo siendo que esté apagado esto es lo que te cura vale pues ya está pues no tenemos que hacer nada realmente bueno podemos fabricar más cosas de estas misiles de corrosión por ejemplo son carillos recordemos que consumen vas a llevar uno de estos que me ha gustado lo de que prendan fuego vale pues ya está hemos acabado aquí podemos hacer esto o podemos no sé ya lo hemos hecho no hemos ido a ese sitio pero creo que es mala idea ah no está bien podemos parar en el planeta este son gente árbol o amigos de los árboles y nada nos dejan entrar sin mucho problema y nos dan comida y de hecho nos dan una nos dan un pet ahora tenemos un un animal nuevo que es Slimey que tiene este aspecto y es capaz de regar las plantas está pensando sobre la libertad bueno porque si te paras a ver lo que están haciendo pues si no están haciendo nada pues están pensando en sus cosas dando recortar ayer vale bueno pues con esto nos habríamos pasado el primer el primer sector lo único que tenemos que hacer es venir hasta aquí un poco suerte no lo matamos por el campo este nos dice que que hay un combate antes de bueno podemos pagar vamos a intentar pagar o podemos decirles que nos chupa un huevo sus reglas y esto va a ser horrible pero bueno vamos a ver no tenía la gente aquí de hecho estaban todos sin hacer nada vale vamos a asegurarnos de que tenemos gente ahí y el resto a reparar vale estos que son esto es un montón de escudos creo que aquí se acaba la partida vale tienen aquí cositas creo que voy a centrarme en esto por ahora parece una zona importante de la nave esto hace daño a la nave simplemente vamos a esperar un poco porque no sé si tienen defensas pero podemos prenderles fuego a algo por ejemplo si acertamos esto pues guay ahora lo veremos vamos a ver si eso llega a algún sitio o nos lo petan vaya se perdió pero bueno nosotros también estamos defendiendo de los explosivos ahí tenemos un deflect bien eso ha estado bien a ver si le podemos quitar el escudo este escudo también no esto es un laboratorio eso podemos dejarlo hasta el final no importa esto es más importante ahora mismo venga creo que están a punto de quedarse sin escudo esto es ¿tiene más escudo en algún sitio? oh 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 ¿qué ha pasado? vale aquí tenemos un agujero en el como estoy oh dios un EMP que desastre tenemos un intruso ¿dónde está? que lo vea yo es ¿quién es? tenemos aquí Deathblob no te matan vale estos son dios mío se nos va un poco de las manos esto me gusta esa oh nos han tumbado uno ahí hemos tumbado uno nosotros pero ¿puedes matar a este? vale muerto es oh dios mío creo que me has perdido alguien de todos son más ya tenemos fuego también eso es mala cosa vamos a encargar a una persona a apagar fuegos específicamente ¿cómo están ellos? 33 de vida de 61 tiene todavía un poco de escudo pero nosotros por ejemplo estamos ya no tenemos el EMP que era el antiescudo lamentablemente pero bueno tenemos esto ahora mismo podemos usarlo creo aunque creo que es mala idea en general pero vamos a echarlo ahí simplemente ha sido un buen disparo de todas formas a ver si llega llega ¡pumba! hemos hecho un montón de daño pero nosotros nos están nos están haciendo pedazos ahora mismo también de hecho hemos perdido otra torreta solo nos queda una y están recuperando su escudo tenemos más gente reparando pero no puede ser vale vamos a decirles que reparen más hay deflects no tenemos gente en uy bueno eso ha estado bien creo general pero van a volver a tener escudo ahora espera tenemos tenemos las torretas funcionales vamos a disparar por aquí total esto ignora escudos así que no no sé por qué no hace falta que petemos el escudo hasta que tengamos el el EMP y el EMP puede petar el escudo él solo estamos a punto de petarlos eso nosotros también pero la siguiente salva de estos lo matamos pum pum ahí está perfecto nos han hecho mierdísima eso sí pero bueno nos llevamos un montón de cosas que deberían ser suficientes para no morir ahora inmediatamente interesante esto creo que es mejor que este y este lo podemos scrapear más uno más uno por cada cien y este es uno por cada cien pero este nos da más creo ah no lo que pasa es que este tiene más hueco para gente interesante vale pues tú no recargas nada te podemos convertir en scrap y ya está con eso podemos cruzar al otro lado en cuanto cruzamos podemos bueno nos desbloqueamos la siguiente nave que es de las ratas que en fin tiene cabeza de rata y entramos en el siguiente sitio no esto es lo que hemos hecho en el en este no hemos conseguido ninguno de los perks lamentablemente tenemos un resumen y pum llegamos al siguiente sitio vale no hemos muerto y bueno pues tenemos el siguiente sitio la gente ha subido de nivel podemos podemos subirles de nivel manualmente o podemos dejar que lo suba la inteligencia artificial en base a lo que están haciendo tú conviertete en combustible vale entonces si es en base a lo que están haciendo vamos a ponerles vamos a poner a más gente a trabajar en esto porque creo que me va a interesar eso más y ahora le decimos que sí y como veis la persona que teníamos aquí en el sensor pues ahora alcanza un poco más lejos y bueno lo que vamos a hacer va a ser poner a la gente a reparar si podemos porque tenemos la nave llena de agujeros y bueno vamos a ver lo que podemos reparar podemos reparar también el módulo este que lo teníamos hecho mierda bueno pues ya veis esto es el juego este que estamos jugando sorte strip to earth yo creo que en algunos aspectos mejora un poco la estos módulos los tenemos hechos trizas trizas no pero ya no están eso es peor que estar hechos trizas pues eso en algunos aspectos es un poco más interesante que faster than light en otros pues hombre faster than light es un juego que es obviamente está como muy muy balanceado y es muy muy intenso y muy inmediato vale este es más pausado y todo eso pero bueno es un poco la misma la misma me quedo sin metales que cosas podemos conmemorar la gente que murió las personas fueron asesinadas por la tripulación hostil aquí podemos ver a la gente no sé le llamo bastante la atención la verdad es que me parece me parece que está bastante bien pero bueno ya me diréis vosotros que lo que os ha parecido sé que el one shot ha sido un poco raro ha sido un poco bueno pues el flow de mi narración y eso ya he visto que que me ha dejado un poco que desear pero es verdad que iba aprendiendo un poco mientras mientras iba jugando pero bueno eso no sé en fin ya me decís vosotros que es lo que os ha parecido muchas gracias por haber acompañado hasta el final que al final el vídeo se me ha ido un poco de las manos y nada nos vemos la semana que viene con alguna otra cosilla y hasta entonces como siempre adiós